No, venga va, vamos por una Sánchez Vale Me quedo yo patrulla, tú Sánchez O sea, tú Meri No, yo Meri, tú patrulla Pues lo que te he dicho No, tú dices lo contrario No Nada, las mujeres siempre tienen la razón, ¿no? Pues no Ay Anda para allá, anda Vale Nada, nada, tete Vale, vale Cabrón Es que quería darle con el taser, chavales Madre mía, que le pegó un tiro, tío Vamos a comprobar ¿Qué pasa, Gordon? No, espérate ¿Qué hice, Isidoro? ¿Cómo lo estás llevando, niño? Bien, tete ¿Qué? Si te detemos